El sistema de garaje y eso Da la hostia, bye bye La empresa, la empresa que ha cambiado No tenemos, no tenemos Pues estamos en el norte, donde la casa En el Koto, Koto Matamorio es esto, ya sabes Va a abrir Si, no, si terminamos ya, si estamos recogiendo ya todo Llevo carne y eso a la hacienda Bueno, oye, para estudiar y esta gente Pues a Manolo, que seguro le gusta Venga, Gabriel Bye, te vemos ahora, Agur Monto pues Oye, no, 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 no Va, y súbete en mi coche y conduce No, no, calla, calla Eh, Ekiad, Jota, ¿cómo vais? Eh, estamos bien ya ¿Qué tal, Jota, estás bien ya? Estamos bien, chicos 10-4 A ver Vamos a subir a por el puto corso ese de mierda que nos está dando problemas como un cabrón Vale, adelante, pues pa atrás, pa atrás, pa atrás ¿Pa atrás? ¿Se ha movido o qué? Sí, se ha movido, se ha movido ¿Para dónde? ¿Por aquí? Eh, izquierda Más izquierda Más izquierda Ahí te va Te va bien ahí Me va, me va, me va Tira recto Atravisa los edificios Vale Eso igual no puedo Vale No, no, sí, sí, sí Por aquí, por aquí, a la derecha Lo tenemos justo en las vías En las vías, a ver Tomar por culo La valla esta Tira más, tira más, tira más Tira, 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 tira Tira que lo pillamos, tira que lo pillamos Y atropellalo, macho, atropellalo Cago en la puta, sí, porque nos está jodiendo Míralo, míralo, míralo ¿Lo ves ahí adelante? Me cago en su puta madre Voy a acelerar a tope Revíntale, revíntale Hot wheels Mira, encima va, cojo, el cabrón A tomar por culo Ahí está Ve a coger la carne Epa, epa, espera, que tengo que frenar Que aquí hay mucho barro La puerta La puta puerta Este, Rico Dime No tendréis también una puerta Que se le acabe de cargar el puto bestia de J Afirmo, tenemos puertas también Luego igual me haces un precio o algo De acuerdo Tanto venado pa' 12 kilos, eh Venga, que luego te pago la puerta Oye, ¿cómo vais ya? Pues aquí Mike y Danny pegándose con las infernas Ah, bien Afirmo Pero Danny no había ido al hospital Tenía que ir o algo No, no, lo he puesto yo fino filipino Al final sí que tengo que volver No, no, toma, toma Como venga un tren Nos vamos a la mierda Vale, estamos Estamos en la cerradera Aquí me atracaron a mí Me cago en su puta vida Tira, tira, tira recto Tira recto Que vamos a por el otro Todo recto Venga, vamos No será ese que está bebiendo ahí en el río seco No lo sé No, ese no, ese no, ese no Vale, seguimos Pues le dejamos vivir Sigue por el camino Tú haz el camino Y nos incorporamos aquí a la carretera Caminante no hay camino Vale, vamos Mira este Pero qué mierda Cago en la puta Ir sin puerta ahora Sí, no Me entra fresquito Vale, aquí vamos a ver Dónde está Vale, un poco más Un poco más adelante ¿Va ahí? Y aquí abajo está Aquí abajo, ¿no? Aquí abajo está, sí Vale, vamos A ver cómo hostias Bajamos por aquí ¿Por qué? Por el camino a la derecha ¿Por este camino? Sí Tiene pinta, ¿no? Sí, yo creo que sí O no Bueno, sí, ¿no? Parece Ah, lo que no hay es playa Ahí coño es lo que brilla allí en la piedra ¿Lo ves? Eh... No ¿No? ¿Dónde? Ahí justo enfrente Enfrente del coche Allí, eh Claro, cuidado, cuidado Ah, igual es el sol Puede ser Es el sol, hombre Me cago en puta vida Me ha fallado aquí La miopía A ver Oye, ¿qué coño hay aquí? Me cago en la puta Eh... ¿Lo tenemos? Es que Me he caído de coche Pero es que Claro, como te has cargado la puta puerta Es que tengo mucha fuerza, tío Cago en la hostia ¿Y dónde te has caído, más o menos? Eh... Pues para atrás Te mando ubicación Sube un poco arriba Oyes, los pitidos Sí, estoy muy mal, eh Estás fatal Me cago en la puta Aguanta Aguanta el cinturón Protaje tu vida Que tu seguridad Es lo más importante Eso es Así siempre Pues que le den por culo Al puto corzo, eh Bye Pero... Bueno, es que lo tenía aquí Nah, que den por el culo Eh, chicos Vamos al hospital Que anda Mike también Eh, perdón Jota anda Todo jodido Sí, ahora me pongo en el servicio Que venga, que venga Que yo, yo me encargo Vale, perfecto Oye, ¿tenéis pastillas De esas, eh Anticonceptivas, y eso? Que venga, que venga Sí, sí Vale, vale Vamos, pues Tienes el cinto puesto, ¿no? Eh, Jota Sí, tío Vale, perfecto Pues Has caseado mucho, entonces ¿Solo te quedaba ese corzo? Me quedaban dos más Ah, bueno No, no pasa nada Tampoco es mucho Lo que te pagan De diferencia Quiero decir A lo mejor Si has sacado Diez Pues así te pueden pagar Cuatro mil O cinco mil Tengo diecinueve de cuero Ah, bueno Y nueve de carne Ah, pues Está de puta madre Eso Espera Quiero tirar estos Ay, ay, ay Es que relaja El ruido El ruido, eh El ruido relaja, tío Vai, vai, vai Tengo que ir también A desestresarme, macho Tengo un puto estrés Encima que me estoy Hasta mareando ya Eh, tengo Si fuese de cero a cien Pues igual ochenta Tengo pastillas yo de esas, eh ¿También tienes? Sí ¿Las quieres? Pero es que son ¿Antibaby o...? No, las plantas tres Ah, pues Si me das una Luego te doy dinero O lo que sea Sí, para que te la doy No me la puedes dar Ahora sí En plan Déjamela ahí En la cabina Venga, te la pongo aquí Cago en el puto camión Joder, ¿no ves Que estoy aquí enderezando? Ahí está Es que recasco J Epa, espera Dentro de las guanteras, eh Ah, está en la guantera Vale, vale Podrías haberme dado en la mano Y ya me la tomaba No, que estás conduciendo Coño, pero no da igual Tengo aquí un poquito de agüita Pues espérate Te las doy, anda Sí, veis Pónmela aquí en la mano Toma Te las tiro Se las da En la mano Sutilmente Ahí va Ah, es pa dentro Hostia Mucho mejor así, eh Sí, ¿verdad? Oh, no, no Eh, Rico ¿Tú cómo vas? Pues yo aquí Mirando a ver cómo Mikey Intenta reventar la rueda Del coche de Dani Me cago esto Vas a tener luego mucho trabajo, eh Rico Sí, eso parece Se están pegando de hostias Entre los coches y todo A mi coche no, eh Hostia, tu coche, eh Lo demuestro de arriba No, pero eso no pasa nada Porque los coches se quedarán arriba Luego el cazador va y lo recoge Pero ahora no puede usar, entonces Por la ciudad y eso ¿Puedes, Jota, marcarme? De Jota no está aquí Apartado de los nuestros Va, ahí está allí, eh Está aquí Lo que pasa es que está cerrado, eh Es que estamos yendo al hospital Ah, que vais directamente al hospital Va, porque anda jodido, Jota Está ensangrando mucho Pero dije que me lo trajeseis Que yo tengo cosas Ah, yo que sé Pues es que no habláis claro ¿Cómo que? Pues vamos a pasar Arcatu, eh Hostia, Jota, ya lo siento Nada, tío, no te preocupes, tío Te llevo yo donde haga falta Es cargasco Eso, regatí, ¿qué? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cogemos la cara y nos vamos a hacer un guiso Una párbaco o algo? Eh, pues no sé Espera, que me llaman al teléfono Sí, sí Eh, bye Apa, Gabriela, dime ¡Dedicucho! Gabriela ¿Qué va? ¿Cómo no? ¡Hostia, hostia, hostia! ¿El tuyo está en garaje central? ¡Ay, Kiki, que lo sacas de la carretera! ¡Madre mía! Justo a mí Tuve que ir a por todos Bueno, de hecho no he ido a por todos Vine a pegarle al tanque Pero... Me arrebenta el coche Pues Dani, como no tengas cuidado Te lo arrebenta más ¡Hostia! A ver, tenemos que ir al médico No que el médico venga a nosotros ahora Cierto, cierto Mariel, ¿estás bien? ¡Ah, no! ¡Puta mierda, la puta! ¿Qué majo lo metido de aquí, eh? Pues, ¿qué te ha pasado? Nada, me ha puesto un poco la venda en la rodilla Me ha dado unos analgésicos y fuera Claro, tío Claro, tío Pues es que eso, al final Eso sale salito a culito de rana Pues sí ¿Cómo corre el bicho? 200, madre mía 205 Eh, señores, ¿dónde nos esperamos? Hospital Ya me pongo ese bici Vale Ya va a cagar otra vez Me salgo de la radio, ¿vale? Vale ¿Qué? Apa, Manolo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Y quién también? Apa, Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas Bien Hola ¿Qué ha pasado? Nada, que Jota Pues se ha caído y se ha pegado una hostia ahí en la pierna Ay ¿Dónde está? Pero ya está, bien Ostras, claro, es que de caza lo que tiene Claro, está torpe, eh Haciendo cosas que harían muy tanto como a Ayu Bueno, te tolero, ¿no? Me salgo de la rodilla, chicos, eh Eh Ok Esperad, yo Yo también, me cago en la puta Que me ponéis la cabeza como un bombado No, no Pero También habláis con Mike Tú te quedas Eh, va, y Mike Está también Rico Está también Dani ¿Enrico y Dani? ¿Qué es el mecánico y el...? Sí El mecánico y el médico Ah, Dani y el médico, vale Ah, que estábamos de caza todos Claro, estábamos todos de caza Vale, vale ¿Le habéis dado un arma a Mike? Eh, bueno, yo no El patrón de allí De la oficina de casa Y manguitos Oye, Manolo ¿Tienes un trozo de... De carne? De un corso que acabamos de cazar ¿Qué dice? ¿Dónde lo tiene? Eh, aquí en el maltero ¿Ah, sí? Ah, sí No, si queréis más No, no, no Y no se te cae Porque no entres fuerte Porque es que he tenido un percance Y se me ha ido la puerta A tomar por culo Pero lo tengo ahí metido bien Al fondo de la caja Dale, dale Pues para cenar esta noche ¿Lo que sí, Gabriel? ¿Pero? ¿Una barbacoa ahí En la piscina? Vale, una Mikey ¿Estás bien ya, Jota? Sí, ando un poco mareado Estoy aquí, estoy en el hospital ¿Qué pasa, Mike? Siéntate si quieres, eh Si necesitas No vayas a marearte aquí Te vas a caer Y te pegues con el bordillo Y te mueras Tampoco queremos eso, eh Nada, nada Me voy a fumar un cigarrito ¿Quieres o no? No, no, gracias Yo estoy dejándolo Tengo más ¿Quieres tú? Nada, tranquilo Si tengo aquí ¿Qué le ha pasado a Mike? Que me ha llamado súper nervioso ¿Mike? Sí, me ha llamado súper nervioso Que le está pasando algo Yo qué sé Sí, que antes se le ha caído El puto coche a la agua Pero ya le están sacando Pues me ha dicho Que va al hospital A lo mejor Sí, vienen Vienen pa' aquí yo creo Es que más que cazar Hemos echado Dime, Mike Piscinicas ¿Qué pasa? Dime que cree que no va a sobrevivir ¿Pero qué le pasa? ¿Dónde está? A ver, me cago en la puta, Virgen El puto Dani Dile a la muchacha Que vienen pa' acá ¿A qué muchacha? Abrila, ¿no? ¿Se llama? Va ahí Dile, no, que no se preocupe Que vienen pa' acá ellos Pero viene ¿Viene Mike bien? Bueno, en teoría sí, ¿no? Ahí están Ahí están Rico, va ahí A ver si me arreglo La puta puerta Que te la has llevado Por delante Cago en Dios Estás fuerte, ¿eh? Sí, tío, coño Yo te la arreglo, ¿eh? No te preocupes Que además Al final Me tuneé La camioneta Ah, va ¿Y qué tal ha quedado? Que no me la has enseñado, tío Pues arriba Arriba quedó Luego te la enseño ¿Ondo? ¿Ondo? ¿Qué cosa es rico? Hostia Pues no te lo has dejado Muy bonito, ¿no? Cago en la puta Es que ha reventado Todas las puertas Este Hostia Es un puto animal Pero Y de un cabezazo, ¿eh? Antes casi me he pegado Un tío ahí En el norte ¿Quién es? ¿Quién casi te pega en tiras? Un tío Un loco, ¿eh? Porque le he sacado el dedo Por la ventana Y me ha sacado Del coche Hostia Que me viene Bye, bye, bye Vale, hasta luego No, oye Manolo Que no Que vayas, sí En Euskera ¿Qué te iba a decir? Manolo ¿Qué tal estás? Pues aquí en Demias Oye, ¿dónde está Stuart? Que hace varios días Que no le veo Me cago en su puta vida Está con fiebre ¿Por fiebre? Pero Anda malo Griposo o algo Claro Cambio de temperatura No, no, está mucho por Porque bueno Ya sabes Me duró el huevo derecho Y ya tenía que ir al ginecólogo A ver si pierdo ¿El huevo derecho? Sí Hostia ¿Y qué te ha dicho Al final del cine? Pues que El tema sea grande Hostia ¿Pero qué es? ¿El huevo en ascensor? ¿Puede ser? En ascensor Va ahí En plan Que sube y baja Existe eso, ¿eh? Que lo he leído En la muy interesante Esta semana Pues yo la primera Que lo veo, macho Yo también Claro, la puta Pues oye Pues míratelo Ya te estás dando pomado Algo vía cutáneo O así Claro ¿Pero por dónde? ¿Por dentro del huevo O por fuera? Por fuera, por fuera Ah, por fuera Vale, vale Claro, ya aprovecha Ya aprovechas ¿Con qué? ¿Aprovechas a qué? Para hacerme más pomada Ah, bueno, vale, vale Pues si me duele y tal Ya, ya, ya ¿Qué te haces? Plato combinado, ¿no? Claro Perfecto, Orduan Oye, pues ya sabes Que para pomada Tienes que tener Eso rasurado Si no No Lo estás echando En el pelo Y no te coge la piel El antibiótico No la puta Eso no me lo habían dicho En médicas, ¿eh? Hostia, claro No, ¿tú qué te piensas? Si tienes una herida Te tendrás que dar En la herida No te vas a dar En el pelo Por eso me echo Cada bote Cada vez que me echo Me echo un bote ¿Un bote entero? Claro ¿De qué? ¿Qué te crees? ¿Que es comida? ¿Para los huevos? ¿O qué? ¿Y qué te cuesta el bote? ¿Qué te cuesta el bote? Ah, para Dani Dani, ¿qué te iba a decir? Andábamos justo hablando De problemas de salud Que tiene Manolo Vale, pero una cosa Es que A ver Todavía acepto ya Que me aparquéis allí ¿Vale? Pero aquí no, por favor O sea Es que aquí no Aquí sí que no Es verdad Que igual Que aquí, mira Está hasta en no aparcar Ah, vale Perdona Está bien Sí Ah, va ¿Listo? Muévalo, pues Eh, a ver Quita el coche de allí Por favor De cámara Aquí sí que no se puede Corcar De aquí no se puede Ahí no había Allí todavía No, te vas a poner No me la atás No me la atás También Que no me la atás ¿Por qué? Mis casas de medical Aparca el coche Mis casas de medical Vale, venid por aquí Tengo que necesitáis cosas Por aquí Eh, Rico Dime Ahí está Ahí está Ahora cuando le arreglamos El coche aquí Me lo compras a mí Vale, perfecto Ahí, mete Endereza Endereza Ahí Súbele Súbele un poco más Súbele un poco más Tienes que sube Ahí, ahí, ahí Perfecto Ahí está, ahí está Déjalo ahí Echa freno en mano Echa freno en mano Ahí está Perfecto Ah, sí, sí Aparcado Ahí Sí Ahí, sí Jame nada, hostia Eh, ¿sabes que el coche te ha dado es de Gabriela? Sí Pero debajo Es el del médico Eso andaba mirando Parece una braga o algo, ¿no? Una braga Buen coche Buen coche, la verdad Buay, este ya El de Manolo ya flipa Hostia, aquí hay poder de dinero, ¿eh? Hombre, ellos ya llevan Ya tienen un nombre Ya llevan tiempo aquí Sí, señor Mira, el de Manolo, ¿eh? Tiene un cochazo del 15, cabrón, ¿eh? Sí, no, pero yo prefiero lo tuyo, ¿eh? Me gustan más los coches Coches ¿Has visto? Lo llevo lleno de mierda ¿Has visto? Todo barro Parece que he pillado Una moñiga de vaca Pero es que así tienen que estar los coches, ¿eh? Hombre Hostia, la body Ojo, ojo, ojo Hostia, cuidado Señora Disculpe, mire cómo ha aparcado el puto coche este de azul Sí Que no puedo ni acceder a mi coche, el negro Muy Gracias Pobre Mike Le voy a avisar Sí, sí, avísale, avísale Delita con el pollito, ¿eh? Es que Mike, yo no sé cómo ha sido capaz de aparcar así el coche Metiéndole caña, Aida Mira, ahí viene ¿Qué pasa? No, pobrecito Hostia Claro Es que mira cómo has aparcado, tío Ya te vale No, pero yo creo que ha sido el MS Pero me cago, eh Me cago, eh A ver A ver A ver No, 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 no Yo creo que si no nos quitamos de aquí muy pronto Va a pasar algo muy malo ¿Tú crees, Rico? ¿Tú que tienes experiencia en este problema? Por eso mismo Estoy viendo como estás atando chipa Ah, vai Pero detrás de la valla te protege, ¿no? Pero perdónale que es un poco... Enay, vete a hacer pipí ¿Tienes peace? Espera, espera Que ya lo bajo Que ya lo bajo, dice Mira, ya está Apayao Policidad ¿Puedo ver que sea policidad? Sí Va, y la escucho Ah, ahora sí Eh, a media Eh, bueno pues Me acabo y me mando con la telemática ¿Estás haciendo? No, ya Eh, vaya Bueno Que el coche de abajo es el mío Y encima es el de... Este No, 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 no No se lo haga el mío, por favor Empezarlo un poco más A ver Para destrozarlo ya Hola, Alton Hola 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 Hostia Vestido nuevo A ver No, es vestido Ojo, ojo 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 No, no, es que lo baje yo Pero, y una cosa ¿Por qué no quitáis uno de esos coches y que desde el otro lado? Espera aquí, claro A ver, vamos, a ver Mira, mira Epa, cuidado, hombre Jota Ponte Voy, voy, voy Cuidado, Dani, cuidado, cuidado Ponte GPS Cuchazo, chaval Llévala a Abrila esta, eh Bye Bye Se nota que la gente maneja pajisca, eh Madre mía, como maneja el coche Ah, eh, se han añadido varios MS, sí, hay Eh, consultas psicológicas ahora Sí, lo veo luego, ya A ver, chicos Yo voy a ir a vender la carne Y me voy a poner de mecánico Porque estoy viendo que voy a tener bastante trabajo Sí, yo creo que Hay por cierto, ahora seré los atracos que lo he dicho yo últimamente Vamos y nos quedemos por la zona, pues hay cualquier cosa Así entremos más Entiendo, pues miramos por cien de ese Mikey Claro Gracias a leer A ver, vamos a ver Eh, Mike, quítate la máscara Qué máscara, un pollo de real Mira, mira No, 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 como tú No, 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 no Luego Avicina, el apellido No, tienes la cara llena de Evicina ¿Qué asco? ¿Qué es eso? Sí, será un poco de Yo Vale Hay un sorteo Mike necesita un baño ¿Cómo lo escribas tú? Yo no sé cómo lo escribías tú. Vale, ahora, Hayuchurtea, tu fecha de nacimiento. Hayuchurtea, tu fecha de nacimiento. No, no. Bueno, ¿me querías hacer tú? Eh, bueno, da igual. Esto es puro trámite. Eh, ¿qué se va a decir? Luego tienes que poner aquí... Eh, ¿qué es lo que ha pasado? El puerto Equio se ha llevado a las pinturas de mi coche. Ah, eso es. Madre mía, ¿qué estás haciendo? Y aquí pon también tu DNI. Nada, aquí estamos rellenando unos papeles que le he quitado un poquito de pintura aquí de... ¿lo ves? Aquí abajo. Ah, hombre, claro. Y luego la pintura para contar la misma, flipas. Claro, claro. Entonces, como tiene aquí en la cara de la mierda esa... ¿Pero esto cuánto vale? Esto y pico, más o menos, ¿no? Me dijiste, Manolo. Eh, Taitantos. Pero, ¿y eso cuánto es? Pues entre y pico y Taitantos. Taitantos y Taitantos. Oye, ¿qué te iba a decir la verdad? ¿Por qué tu coche parece una braga? Taitantos y Taitantos. ¿Una braga? No, es que antes no he fijado el color. Pero, joder, ¿una braga? Bueno, una de lencería, ¿cómo es eso? Ah, vale, un tanca o algo, pero ¿una braga? No, vaya, ¿cómo se llama eso? No sé, ¿un calzón? Porque vamos... Que tiene un nombre, ¿cómo se llama? Pañal. No. Hostia, cuando es lencería fina, de esta de buena. Ajá. ¿Y si te ha reventado la león? Eh, Manolo. ¿Lo tienes ya o te falta algo? Sácale una foto si quieres o algo para... Sí, te lo diga nada. Para llevarla a la agencia. Oye, Dani. A mí no me saques, coño. ¿Sí? ¿Tienes pastillitas de esas? ¿Es que quiero un cuadro de Twitter en mi habitación? Ah, sí, pero... No tengo cuatro mil pavos ahora, ¿no? Bueno, espera. De una a cien, ¿cuánto tienes? ¿Ahora encima? De una a cien de estrés, ¿cuánto tienes? 55. Ah, pues no. Eso no se puede, entonces. Me cago en la puta. ¿Has firmado? No has firmado, Manolo. A ver, que me muevo, que esta muchacha quiere sacar el coche. Ah, que tengo que firmar. No, 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 tranquilo. Fírmalo aquí, aquí, en el capo de... ...de barrio. Oye, vaya cochacito que se agasta la niña, ¿eh? Bueno, sí. Sí, señor. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Sí, hija, sí, sí que me gusta, sí. A ver, el color no, sincero. Ahí está, ahora sí. Pero el modelo, sí. Gabriela, ¿quieres que te firme el capo? Las cosas se hacen bien o no se hacen, Manolo. Gabriela. Sí, te las firmo. Eh, Manolo. Toma, pero que no te vea el doctor. La matrícula no has metido, la tuya. ¿Qué me has dado? Te he escuchado que decías lo del estrés. Toma, pon ahí la matrícula. Me gusta muchísimo, gracias. No, hombre. Que no veas. El doctor este es un poco... ¿Qué haces, Manolo? ¿Cuál es mi matrícula? Manolo, te voy a reventar los putos, piños. HDR6655. Vamos a hacer los papeles, también dale esto a tu puto coche. Epa. Casi le das. Ahí. Toma, Gabriela. Ahora apuntas tu edad. Sí, hombre. Ahí está. Estoy, estoy cómodo difuso, eh. ¿Qué cojones? Perdón, perdón. Ya lo voy a guardar y... Y nada, que... Ya lo llevo yo a la asesoría y su... Mira, estoy viendo... Estoy viendo todo nublado, eh. Vale, Manolo. A ver, lo voy a guardar en el coche. ¿Qué me trae en el coche nuevo? Lo veo todo muy borroso. Hago así raro. Que te has dado una pastilla de esas, no? Sí. Claro. Aquí tienes que ir de lado. Sí, sí, sí. Me voy a montar aquí un momento porque me estoy así un poco... ¿Qué tal, Jota? ¿Quieres un remoul? Eh... ¿Quieres tú? Lo que faltaba. Oye, Jota. ¿Te importa si nos acercamos al mecánico que tengo que arreglar la puta puerta que me has roto? Eh... Sí, ya le he dicho yo a... Para, 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 para. Que te la apago yo, eh. Que me cobra a mí. Ah, vale. Esto es una puta mierda. Perfecto. Por bueno. Ah, mira. Ah, qué buena. Con este que me ha tenido alguien. Vaya, hostia me ha dado. Vale, pues vamos. Eh, Manolo. Venga, vamos. Pero... No, que voy en mi coche. Escucha. Voy al mecánico. ¿Dónde vais vosotros? No sé. Yo voy a seguir a Gabriel que va de lado. Ah, vale, vale. Perfecto. Ah, pues hablamos. Pero no tenía... ¡Hostia! Joder, Manolo, macho. Que no se rompe. Quería romper la puta. Eh, Dani, que vamos al mecánico a ver si me arreglan en la puta puerta y eso. Vale. Venga, hablamos, tío. Cuídate. Adiós. Adiós, Dani. Oye, que simpática la muchacha esta, eh. Si, no, son majos. Te digo. Además, además guapilla. Bye, bueno. Eh... Si, si, está bien. Está bien. ¿Por qué tengo marcado esto? No entiendo. ¿Y de qué la conoces tú? No, pues nada. De aquí, de la ciudad. Eh... Está bien, señor agente. Agente. No, está... Yo creo que está dormida. Eh, dime. Ah, vea, Ibarcatu. No, que decíamos... A ver si está bien. Como la vemos ahí parada. Sí, sí. Lo que... Están haciendo... Cosas mentales. Ah, bueno. Perfecto, Orduan. Nada, que vaya bien entonces, eh. Que tenga buen servicio. Buen servicio. Buen servicio, Agur. Igualmente. Agur, Agur. Adiós. Oye, pues me lo he pasado muy bien cazando, eh. Hombre, eh. Es que está bastante bien, la verdad. Hay que hacerse más con los ciervos. Más profesional. Hombre, eh. Claro. Es que también... Es un puto lío. Porque ahí no está nada asfaltado. Y al final... Joder. Vamos a entrar por donde se entra. Que ahí es la salida y nadie lo respeta nunca. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Una barrocoa o algo, ¿no? Carar a la brasa. Habrá que hacer. O tú quieres ir a venderla. Bueno. Vendemos algo y... Guardamos un par de chuletones. Ah, ah. ¿Estará aquí rico? Epa, coño. No está rico aquí, ¿no? No lo veo bien. ¿Tú tienes su número? No. Mierda. Mierda. No, no se lo he pillado. Y a Dani tampoco. A ver, espera. Voy a llamar a Mike. Eh, Mike. ¿Qué te iba a decir, tío? Tú estás con Rico ahora. Tienes su número. Es que andamos aquí en el taller y esto. Y era para ver si podía venir y esto. Eh, sí, por favor, Mike. Que era su nombre. Gracias, eh. Te agradezco. Bye, bye. Pero cuérgame. No le quiero fumar en el coche. Porque no podemos hacer llamada conmigo. Que no fuma. Bye, bye. Te cuelgo, eh. No le quiero fumar en el coche. Me he bajado del coche para no fumar dentro. Que sé que no fumas. Ah, bueno. Pero puedes fumar aquí. Si da igual. Si esto... Luego lo limpio yo. Nada, nada, eh. Recepto ante todo, eh. Hay que respetar las cosas que no son de uno. Hombre, pero si has dejado la puta puerta sin... El coche sin puerta. Ahí da igual. Corre el aire. Hombre, cachonde. Te he dicho que te voy a apagar, hombre. Tranquilo, tranquilo. Bueno, estábamos hablando de... De la chica. Gabriela, ¿no era? Bye, Gabriela, bye, bye. Oye, pues es muy guapa, eh. Bye, ya. No, sí. Ya te digo que sí. Es guapa, sí, sí. ¿Sabes si tiene novio o algo? Tú que la conoces más que yo. Pues yo que yo sepa, no. Es que como yo no me meto en esos temas, a mí me... Me la resbala un poco. Pues yo tengo un objetivo. Ah, bye. A ver si la puedo conquistar. Que si no le has pedido ni el teléfono ni nada. No, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Ah, bueno, bueno. Ando, ando. Mira, podemos incluso... Mira, invítala. Invítala a hacer la barbacoa. Eh, vale, eh. Vale, y si lo haremos allá en casa, si vivimos todos juntos. Ah, que, y todos juntos. Claro, yo vivo con ellos. Es compañera de piso también. Ah, mira, pues. Ahora vamos para allí, que tenemos una barbacoa puta madre y una piscina. Te puedes bañar si quieres. Oye, ¿no te han explicado ya una cosa, lo de las vestimientos y eso, o todavía no? Eh... Poco. Poco. Poco, la verdad. Yo te voy a explicar ahora para que sepas, ¿vale? Vale. Tú, siempre que, digamos, despiertas, eh... El sistema de vestimentas va un poco mal. Un poco defectuoso. Entonces, lo que tienes que hacer es, en una zona de tiendas donde te puedes vestir y eso, salirte del círculo. Me lo explico. Y pones, barra, outfit, ADD, y pones, por ejemplo, 25. Luego, pones lo mismo. Outfit del 25. Así lo borras. Y luego ya podrías guardar en el número que quieras. Yo, por ejemplo, si pongo barra outfits, me salen del 0 al 10 todas las vestimentas que tengo. Vale, outfit del 0 al 10, vale. Dime. Dime. Nada, que le estaba explicando el tema de los outfits a... a Jota, pero no me sé explicar bien por el puto idioma. ¿Tú sabes explicarte mejor? Eh, bueno. Sí, no. Hay un vídeo en la página del ayuntamiento que va chachi pistachi. Pues sí. Ah, mira. Yo te lo paso. Pues luego se lo pasamos igual, porque explicado así queda un poco mal. Sí, sí. Me lo pasáis por Whatsapp de mensajes y ya está. Vale, es un minuto, eh. En un minuto lo sabes. Pero es para que puedas guardar más de un... más de una ropa, eh. Pues sí, porque esto me ha costado un dólar, creo. Me ha costado. ¿Un dólar? ¿Pero que has ido al rastro a comprarla o así? Bueno, de segunda mano. Hostia. Hombre, el sueldo de frutero no da, eh. Hombre, no está mal el de frutero. Oye, yo tengo ahora en el banco, tengo 20.000 euros, eh. No te creas que tengo mucho más, eh. ¡Ese rico! Puto, amo. Rico. Sí. Ah, tienes la llave metida ya en el coche y la puerta abierta, para que no tengas que hacer esfuerzo. Vale, perfecto. Ahí está. Venga, te acompaño dentro, ¿vale? Vale. Voy, voy un momento dentro, ¿vale, Jota? Eh, no. Te acompaño porque he dicho que te voy a apagar yo. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Rico. Dime. Déjaselo rico rico, eh, coche. Vale. Vale. Vale, no, con que esté como con la puerta y el maletero ya, con eso voy tirando. Pero no se lo limpies, que me mola ahí con el barro. Hombre, pero que luego eso se lleva la pintura, si no lo quitas. En algún momento tendré que limpiar. Mejor que me limpien aquí, que no... Que no luego tener que ir a un puto autolavado ahí en el barrio de los negros y eso. Bueno, no, no, no. Ya después de lo que me comentaste el otro día... Va, y no, hay que tener cuidado, eh. Y dentro de poco, en... En diez minutos se acerca una tormenta, según aquí el Meteosat. ¿Qué te marca el Meteosat? Eh, que en diez minutos se acerca tormenta a la ciudad. ¿Y cuánto va a durar entonces? No, la tormenta nada, es... Yo creo que es de estas, de granizo intenso y en dos minutos estalla. Ah, bien, entonces. Rápida, pues. Vale. Lo que pasa... Yo no tengo para refugiarme, eh. ¿Cómo para recogerte? ¿El cuál? Para refugiarme, de la lluvia. Ah, bueno, no. Aquí mismo, en el baraje, puedes refugiarte. Ah, vale. Lo que pasa, yo luego... Jota, te iba a decir... Dime. Que luego... Yo voy a tener que, en mi mente, hacer unos pensamientos mentales y demás. Y... No sé si voy a poder estar por las calles de aquí de la ciudad. Vale. Entonces, podemos hacer la barbacón mañana, si te parece. O incluso luego. Luego vas a poder estar, eh... Tirando a la noche, digamos. Sí. ¿Sobre qué hora, más o menos? Pues... No sé. Epa. Es tipo... Pues tipo 12 o por ahí. Si te parece, eh. Complicado lo veo, eh. Complicado lo veo, eh. Está complicado, ¿no? Sí, complicado lo veo. Pues la aplacemos para mañana. Embalso las carnes y mañana las hacemos ahí a la parrilla. Vale. Perfecto. Onda, entonces. Ya lo siento, eh. De todos modos, yo no sé si... Si seguirán Mike así por la ciudad. Pero bueno, si seguirán estarán juntos, supongo. Tienes el número de Mike, ¿verdad? Sí, del Mike sí que tengo. Vale, vale. Pues si a eso le pegas un toque. Oye, ¿dónde ha ido Rico con el coche? Al secado, creo, eh. No, sí, al secado. Ah, bueno. Pues ha ido fuera. Ha ido fuera, ¿no? Me avisa el cabrón, tú. Lo repara y se pera. Pues tiene que cobrar. Hostia, Rico. Ves, ya te he dicho que se ganaba, tío. Claro, la puta. Estás ido y no has avisado. Ese, Alex. ¿Qué pasa, tío? Pues buenas, Alex. Ya lo tienes todo reparado. Muy bien, tío. Gracias, Rico. ¿Cuánto es? Nada, que lo cobro yo. Son 500 solamente. ¿Lo puedes pagar en efectivo o por transferencia? ¿Cómo ves eso? Jota, que lo pago yo si no, eh. Que no me importa. Dime, Airi. De la cuenta. Es el 17. El 17. ¿Qué tal va, Alex? Oye, qué raro verte vestido de calle, tío. Siempre te veo con el mono de trabajo. Puede ser. Perfecto. Me acabo de llegar ahora mismo. Perfecto, tío, entonces. Pues hay que vestir de calle también, tío. Ahí está. No, no, sí, claro, hombre. No, sí, sí. Lo que pasa es que... La deuda es al lado ya con este hombre. Ah, no. Pues le hemos coincidido. Claro, la puta. Oye, buen peruco, ¿bastas? Ahora que me estoy fijando, ¿no? ¿Qué es eso? Es un jaguar. Por supuesto, tío. Esto pesa... Como todo a mi cabeza, casi. ¿Pero qué es? De oro. De oro, de oro. ¿Pero del que cago el moro? No, no. Del macizo, del bueno. Ah, del macizo, vale, vale. Del lingote, ¿no? No hemos hecho nada. Correcto. No hemos hecho nada, gente. Así es, Mikey. Anda, anda, anda. Puto Mike. ¿Quién anda? Pues bien, hemos ido de casa y eso... Ah, pero ¿qué es Mike este? Vaya, este es Mike. Pero no sé qué hostias está en acción de gracias o algo. ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Venga, todo el mundo! ¡Man arriba! Es broma, hombre. Hombre, claro. Pero entre broma y broma, la verdad, eso me dicen, eh. ¿Qué pasa, Alex? ¿Pero qué haces con un puto pavo en la cabeza? Pues... Lo que voy a hacer... Es un pollo. Este... ¿Un pollo? ¿Un pavo? ¿Qué pasa? Son primos. Voy a ir a un garaje, eh. Y así guardo el vehículo ahí. Y así luego cuando despierde, eh. Pues... Tengo ahí el vehículo. Vale. Tío, ¿qué cómo? ¿Qué pasa? A ti te pasará lo mismo. Así que te acerco a un garaje, ¿quieres? Sí, pero acuérdate que está donde la caza, eh. ¿Qué? Ya, pero luego te aparecerán unos en un garaje. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Vente, vente, vente. Te lo trae el armero aquí a la ciudad. Yo voy a hacer de qué. Ah, vale, vale. Te acerco entonces. Sí. Vale, voy a avisarles a estos. Eh... Vale. ¿Qué pasa? Mike... ¿Qué pasa? Que vamos a acercarnos al garaje, eh. Pa... Pa... Pa que no nos pille la tormenta ahí el coche para tomar por ti. Ah, vale, vale. Pues no es mala idea, eh. Es bueno, bastante buena. Yo lo subo ahí al garaje ese ahora en un rato. Ah, bueno, también es verdad. Que coño, aquí hay un garaje. Pues nada, no te preocupes, Jota. Que lo subo aquí arriba y bajo. Ah, bien, entonces. Claro. Pues me queda bien el charme. Lo voy a hacer lo mismo. Lo voy a hacer lo mismo. Voy a guardar el coche aquí arriba y ahora vengo para abajo. Venga, va. Vamos todos. Pues a guardarlo. Venga, a la... Pues nos hemos quedado otra vez solos, chavales. Ten cuidado, Mike. No te vas a caer, tío. Baja de ahí, Mike, que te vas a caer, tío. A ver, cuidado con Mike que todavía se tira, eh. Jota, ¿qué te iba a decir? Dime. Que anda diciendo, este... Mikey, te vas a hacer daño. Cago en la puta. ¿Quién? A ver, ¿por dónde vas a saltar? Alex, coño, Alex. Dime. A ver, Mike. Que igual te sale mejor llamar desde aquí al vehículo, que te lo traiga en la grúa, te va a costar 200 euros que no ir luego al desguase. ¿Qué es eso? ¿De qué vas a trabajar ahora, Alex? Aunque el desguase es... Por ahora de nada. Vale, ¿y cómo...? ¡Hala, para tirar de ahorros como yo! Eso es así. Si quieres reclamar ahora, es allí arriba, en la cochera. Si no, después de la tormenta, te acercas al desguase y esperas allí. Bueno. Por eso, si no te vas a hacer bajo, ¿a poco gasto que tienes? Si, en el desguase es gratis. Me haces con todos ahí en un momento. Venga, vamos. Acompaño. No miras de mejor. No es de mejor. ¡Ahí! Te sale. No. Pero... ¿Cómo te pone...? No te pone... ¿No te pone...? Recuperar. Ahora sí Ahí está Antes también te pondría Lo que pasa es que no has mirado bien Pero recupéralo, cabrón Tienes que poner lo transparente Encima de lo que quieres hacer ¿Me explico? Juega con el músculo flecha Sí, sí, lo estoy dando, pero no he recuperado Pero bájalo abajo Tienes que quedar lo gris en el nombre del coche Sí, sí, se está haciendo Y me sale el coche Pues entonces te va a tocar ir al desguase Pero bueno, lo bueno es que no vas a gastar dinero Te lo dan en el momento, no te creas que... Ah, vale Ya sabes dónde queda el desguase, ¿no? Cerca de... Sí, sí, me creo que me llevo antes Mikey Porque también tuve un problema también con el coche Que no aparecía Y lo tuvieron que traer desde el ayuntamiento Que lo tienen por ahí Ah, cojones Pero, escúchame ¿Y ahora dónde está? Porque yo ya no veo el símbolo ese En el GPS ¿Qué símbolo? El del desguase Eh, pues está justo donde comisaría Uno que... Uno entra, me parece Pero... Creo que Mikey dijo que la habían quitado, ¿eh? No estoy seguro ¿Y todos los coches que esto, qué? Pues no lo sé Vamos a preguntarle entonces a Mikey Vamos a bajar igual, sí Porque me cago en mi puta vida ¿Andas bien o qué? Puta vida, vai Que me he caído, tío Me tropezó Me he dobrao el puto tobillo Con las putas botas estas de monte Es que eres muy bestia, ¿eh? De relajarme un poco Chicos, barca tú Eh, barca, no Barco en el puerto ¿Cómo? Ha dicho, barca tú Y yo he dicho, no, no Barco en el puerto Perdón, es perdón En Euskera Que os iba a decir Ah, de nada Vale, de nada Escucha Que os iba a preguntar Que yo ahora en el mapa este De la oficina de turismo Que me habían dado ¿Sí? Que no me sale el puto Símbolo de la cochera Del desguase Porque está La recupera Desde el propio garaje Desde el central Sí, sí Pero si está o antes Si no estaba Ah, vale Sí, sí Tiene la opción de recuperar Es decir Que ya no No es gratis Ya tienes que pagar Si o sin Pagando, pagando 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 Qué gobierno, ¿eh? ¿Cómo han cambiado? Puede ser Que ya no No sé Que no me Los que no recuperen Chudea No estén ya Bueno, a ver, chavales Que va a empezar A cargar la mundial Ahora vemos Sí, ya voy Tienen que tener todos Porque yo dejé Todos los de Trabajar De mi trabajo De smesh Los dejé Y me han aparecido Ahí en recuperar Pero de todas formas Cualquier cosa Dímelo por privado Un mensaje De eso raro Y te lo busco Pues nada, señores Vamos a refugiarnos Entonces Vale, pues vamos A recogernos mejor Yo ya vengo Esta noche Vale, perfecto Ya nos vemos A cuidarse Tauro Venga Alpa Venga Tauro